Por la parte que te toca o por el conocimiento personal de los aludidos respecto a lo que ha sucedido hoy en el Congreso, militó el padre del vicepresidente segundo del gobierno en el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, el conocido como FRAP. Ha sido sorprendente la arrogancia, la displicencia, el comportamiento de Cayetana Álvarez de Toledo, que parece que siguen siendo aristócratas, que reparten carnets de quién puede ser digno y quién no lo puede ser. El padre de Pablo Iglesias, y eso ya cometió el error Germán Terz, que tuvo que pagar una multa por mentir, por decir que el padre de Pablo Iglesias había estado inmerso en un caso de terrorismo y de asesinato, ya pagó. Y esta señora parece que cree que porque es diputada se va a librar de que el padre de Pablo ejerza las acciones oportunas. El padre de Pablo nunca perteneció al FRAP. Estuvo en la FUDE, que era la Federación Universitaria, que formó parte de un comité que después, una parte, se integró en el FRAP. Pero cuidado, en ese comité estaba Pachi Andión, estaba Lucio Eduardo Aute, es decir, había mucha gente, bueno, porque lo decente, lo decente en aquel momento era luchar contra el franquismo. ¿Qué ocurre? Que cuando el FRAP decide, con bastante locura, empezar a atentar, sobre todo en el verano del 75, pues mucha gente que había estado en esa lucha antifranquista decidió alejarse por el padre de Pablo Iglesias, es que ni siquiera llegó a entrar en el FRAP. Claro, ¿y por qué le atacan al padre de Pablo Iglesias? Como una manera de atacar a Pablo Iglesias. Lo único que se sabe es que el padre de Pablo Iglesias entró en la cárcel por repartir panfletos a favor del 1 de mayo. ¿Y de dónde se lo ha sacado? Lo único. ¿Y de dónde se lo ha sacado? ¿Quién? Cayetana Álvarez de Toledo. Que por qué miente. Que ha publicado en su cuenta de Twitter el extracto de un libro de Pablo en el que alude a la militancia de su padre en el FRAP. Por decir lo mismo, le costó a Germán Terz ser condenado. Y por tanto Cayetana va a seguir la misma suerte. Venga, vamos a...